ecuaciones que debes saber resolver si estás en secundaria nivel principiante fácil medio y avanzado tenemos 3 más x igual a 7 3 que está sumando pasará a restar a 7 me quedará x igual a 7 menos 3 7 menos 3 me da 4 x vale 4 respuesta nivel fácil tenemos 4 multiplicado 5 más x igual a 28 4 que está multiplicando pasará a dividir a 28 entonces me quedará 5 más x igual a 28 entre 4 28 entre 4 es 7 ahora tenemos por aquí 5 más x 5 pasa a restar a 7 me quedará x igual a 7 menos 5 7 menos 5 me da 2 eso es el valor de x nivel medio tenemos 3 por 4 más x más 3 x igual a 18 aquí vamos a aplicar la propia distributiva 3 por 4 me da 12 signo que sigue es más ahora 3 por x me da 3 x más 3 x igual a 18 buscamos x 3 x más 3 x me da 6 x igual a 18 12 pasará a restar muy bien tenemos por aquí 6 x igual a 18 menos 12 me da 6 este 6 está multiplicando pasa a dividir me quedará 6 entre 6 y eso es 1 x vale 1 respuesta nivel avanzado tenemos raíz de x más raíz de x igual a 4 x raíz de x más raíz de x tengo entonces 2 raíz de x igual a 4 x muy bien ahora este 2 va a pasar a dividir a 4 entonces me quedará raíz de x igual a 4 entre 2 y multiplicado por x 4 entre 2 me da 2 2 me quedará 2 x y por aquí raíz de x vamos a elevar al cuadrado al primer miembro y al segundo miembro para eliminar la raíz y me quedará entonces raíz de x elevado al cuadrado igual a 2 x todo elevado al cuadrado el exponente 2 y la raíz se va x será igual aquí 2 elevado al cuadrado me da 4 x al cuadrado me da x al cuadrado ahora esta x va a pasar al segundo miembro en el primer miembro me queda 0 y me quedará 4 por x al cuadrado pero x al cuadrado lo puedo expresar como x por x este x pasa restando me da menos x a x lo puedo multiplicar por 1 sigue siendo x x por 1 sigue siendo x no se ha alterado aquí podemos factorizar el valor de x ya que es factor común x y aquí en dentro del paréntesis me quedará lo que no es factorizado acompañado a x está 4 x signo menos acompañado de x está 1 cada factor igual a 0 primer factor será x igual a 0 ya tenemos el primer valor o segundo factor será 4 x menos 1 igual a 0 x valdrá entonces menos 1 pasa con positivo al segundo miembro y el 4 que está multiplicando pasa a dividir x valdrá un cuarto muy bien respuesta x vale 0 o un cuarto muy bien chicos hasta la próxima bendiciones un cuarto muy bien chicos hasta la próxima bendiciones